Hace varios años que no estás conmigo Llegaste en mi vida, todo es de vacío Pero no, no te puedo olvidar, no, no Buscarte así tus fotos que llevo conmigo Tres más, que era mi preferido, serás tú Y no pudo ser, no, no ¿Dónde andarás buscando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo o simplemente? Estás entre la gente, sin saber a quién amar ¿Dónde andarás regalando tus risas? ¿Dónde andarás compartiendo caricia? ¿O simplemente te encuentras muy sola? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Hace varios años que no estás conmigo Llegaste en mi vida, todo es de vacío Pero no, no te puedo olvidar, no, no Los cantacitos juntos que llevo conmigo Tres más, que era mi preferido, serás tú Y no pudo ser, no, no ¿Dónde andarás buscando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo o simplemente? ¿O simplemente estás entre la gente, sin saber a quién amar ¿Dónde andarás regalando tus risas? ¿Dónde andarás repartiendo caricia? ¿O simplemente te encuentras muy sola? ¿Te sientes tan sola? Date, lo mismo que yo Irá, polla Lo mismo que yo ¿Dónde andarás? Buscando amor ¿Dónde andarás compartiendo todo o simplemente? ¿O simplemente estás entre la gente, sin saber a quién amar? ¿Dónde andarás regalando tus risas? ¿Dónde andarás repartiendo caricia? ¿O simplemente te encuentras muy sola? La placa ¿Te sientes tan sola? La placa Lo mismo que yo Lo mismo que yo Eh... Hey... onderes Yoliver Levante, Levante Vamos No se me queden, hermano Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡Sigue, hey! Nena, dicen en mi pueblo que ya no me quieres, que con otro te vieron pasar Yo sé, nena, que no soy un santo, que tengo defectos que no te supertracan Bailado Nena, ahora ya no duermo, encuentro mi almohada que veo la noche pasar Yo sé, nena, que no hay culpa mía, lo siento mi vida, déjame volverte a amar Ahora sí, vamos Nena, te quiero, nena, te adoro, nena, te sueño, nena, tú eres mi amor Nena, dicen en mi pueblo que ya no me quieres, que con otro te vieron pasar Yo sé, nena, que no soy un santo, que tengo defectos que no te supertracan Nena, ahora ya no duermo, encuentro mi almohada que veo la noche pasar Nena, yo sé, nena, que no hay culpa mía, lo siento mi vida, déjame volverte a amar Nena, te quiero, nena, te adoro, nena, te sueño, nena, tú eres mi amor Nena, te adoro, nena, que adoro, nena, te adoro, nena, te adoro, nena asombre Nena, te quiero nena, te adoro nena, mi sueño nena, tú eres mi amor Te quiero nena, te adoro nena, mi sueño nena, tú eres mi amor ¡No!